Una veintena de jubilados, en su mayoría británicos, se ha concentrado esta mañana ante la delegación de Hacienda en Málaga. Son víctimas, según denuncian, de la estafa de la denominada hipoteca inversa. En España hay 800 parejas afectadas, la mitad en Málaga. Algunas están a punto de perder sus viviendas. Una docena de bancos, todos extranjeros, están implicados. Convencían a los jubilados para que pidieran una hipoteca. El dinero del préstamo era invertido en el extranjero por los bancos. Los ancianos supuestamente conseguían una pequeña renta y sus herederos quedaban exentos del impuesto de sucesiones cuando fallecieran. Aseguran que no sabían que era ilegal. Hoy han denunciado el caso ante Hacienda. Crear un préstamo hipotecario ficticio para deducirse un impuesto o para reducir el valor de una vivienda, los efectos del impuesto, han averiguado que no es legal, pues están asustados. A esto se suma que las inversiones no han sido rentables y deben hacer frente a los pagos del préstamo. Y esta es parada la venta de mi casa al banco, por el banco. El banco quiere vender mi casa y si es esto yo no tengo ningún peseta, ningún euro. Fue todo perdido. Según denuncian, los bancos habrían defraudado entre 50 y 75 millones de euros del impuesto de sucesiones en toda España. Gracias. 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 Gracias.